El Chino El Chino Cabrero le dijo a Juanita, vieja la tela no quiere pagar El Chinito Carrillo en su lavandería, llevala en tela la ropa a lavar Pero Doña Juana le debió una plata Y al Chino Cabrero le he ido a cobrar El Chino le dijo a Doña Juanita Me paga la plata o la policía va Pero Doña Juana le dio tanta rabia Y le dijo al Chino no le pago na' El Chino Cabrero le dijo a Juanita Vieja la tela no quiere pagar El Chino Cabrero le dijo a Juanita Vieja la tela no quiere pagar El Chino Cabrero le dijo a Juanita Vieja la tela no quiere pagar Mira vieja la tela Tu estando en mi tiela Pagalías la lopa Tú engañas mucho a Chino Mañana paga lunes, paga miércoles, no paga nala Eso duele mucho a Chino Dale lopa limpia y no paga nala Yo quiero tranquilo, oh, oh, oh Y tú da uno, chinito, lava lopa Calamba, mucho tranquilo El Chino Cabrero le dijo a Juanita Vieja la tela no quiere pagar El Chino Cabrero le dijo a Juanita Vieja la tela no quiere pagar El Chino Cabrero le dijo a Juanita Vieja la tela no quiere pagar Vieja la tela no quiere grantIE Vieja la teléfono La顔ات que se da una Je케이 ? La contamination de la persona